Bienvenidos de vuelta al programa. Nos acompaña esta noche la brillante intelectual cubana María Verlau, que ha pasado muchos años estudiando la relación entre Cuba y Venezuela. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, a ver, la primera pregunta sería esta. ¿Tú crees que Maduro está muy cerca del fin? ¿Crees que más o menos pronto, quiero decir, en los próximos tres meses, para precisar que es más o menos pronto, ¿va a caer la dictadura venezolana? Bueno, preguntarle a un académico que especula es difícil. No me gusta especular. Yo sí creo que económicamente el gobierno tiene muchos problemas. No sé cuánto puede resistir. He visto predicciones de analistas de que económicamente no aguanta la economía más de varias semanas. Pero no me atrevo a predecir. Evidentemente están muy débiles, ¿no? Por eso es que Maduro hace un llamado hace unos días a la resistencia activa y llama a los movimientos populares. Se dieron cuenta que no llamó a las Fuerzas Armadas. Sí. Ese es el plan de la guerra de todo el pueblo, que es la doctrina militar que ellos adoptaron de los cubanos en el año 2007. ¿Y tú crees que Maduro todavía es funcional a los intereses de Cuba o puede resultar pronto un lastre, un estorbo? Alguien del que convenga desembarazarse, deshacerse. Yo creo que totalmente él sigue lo que quiere Cuba y que Cuba es una relación simbiótica. Cuba lo necesita. Se necesita mutuamente. Mutuamente. Porque no es que Cuba vino y ejerció una intervención o una ocupación, como yo le llamo, estratégica, asimétrica, de por sí. Cuba la invitaron. Primero Chávez y ahora Maduro. ¿Por qué? Porque ellos necesitan al régimen cubano cuyas ventajas comparativas son asimétricas. Explícanos por qué Maduro necesita a los espías cubanos, a la inteligencia cubana, por favor. Porque es la única forma de ejercer el control del país. Lo que pasa es que ellos tenían un plan, este socialismo del siglo XXI que tú mencionaste, que es una confección de la posguerra. El comunismo con otro disfraz llegando por la vía electoral al poder. Por eso es que ellos llegan por las elecciones y luego se las continúan robando porque necesitan la legitimidad de elecciones. Y desde adentro destruir el sistema, la democracia burguesa, liberal, instaurar un sistema totalitario. Pero el sistema ese totalitario es gradual. ¿Y cómo es que ese modelo se impone con la ayuda de Cuba? Que entonces penetran todo, especialmente las Fuerzas Armadas. ¿Y tú crees que Diosdado Cabello ve con simpatía la presencia numerosísima, la invasión de ese ejército irregular de cubanos, de espías cubanos? A Diosdado Cabello, históricamente, por todo lo que he estudiado, nunca ha sido amigo de los cubanos. No, no confían en él. Cuando Chávez estaba muriendo, él quiso negociar con el gobierno de Obama y no le prestaron atención. Y eso está documentado. El libro mío tiene 1150 citas bibliográficas. O sea, todo el mundo puede buscar de dónde sale la información. Ahí está ese testimonio. Recuérdanos el título del libro, por favor. El libro se llama La Intervención Cubana en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales. Y entonces, ¿tú crees que podría ser factible que Cabello resulte un factor irritante en el matrimonio entre los cubanos y Maduro? Yo siempre creo que cualquiera de ellos puede voltearse, porque esos son gente amorales, como están todos comprometidos con las actividades criminales, el narcotráfico y demás, el terrorismo, Hezbollah, Irán, etc., especialmente el narcotráfico, cualquiera puede hacer un trato. Pero lo que te quería decir es que yo creo que Cabello, a pesar de que no es afín a los cubanos, les conviene, porque los cubanos son los que permiten ejercer el control. Entonces, no es que hay un gran ejército cubano. Es muy difícil estimar, y yo creo que nadie sabe cuál es efectivamente la presencia física. Almagro dijo 22.000 agentes de inteligencia. Claro, no es un ejército regular, es un ejército afantasmado, ¿no? Lo que pasa es que está compuesto por distintas cosas. Por ejemplo, lo más importante es el GRUSE, el grupo de coordinación y enlace, que está dirigido por dos generales de brigada cubanos, y el comando son como 30, 30, 40. Que están todos en Caracas. Esos están en Caracas, con un contingente de tropas cubanas en el fuerte Tiuna, pero entonces están en comandos regionales del GRUSE y en subunidades. Entonces, se calcula, el general Antonio Rivero, que es el que me da esta información reciente, que en el año 2018 hay aproximadamente 600 en todo el país. Pero, ¿qué pasa? Esos son los que dirigen, los que mandan, y así ha sido esta ocupación asimétrica. Igual las empresas, entonces las misiones sociales, los deportistas, los médicos, que son espías, los santeros en los ministerios, metieron santeros cubanos en los ministerios y en todas las agencias para espiar. ¿Cuántos santeros cubanos crees que hay en Caracas? No sé, pero hay un libro... ¿Más de 100? Sí, más de 100, pero no sé, pero ¿qué pasa? Que hay santeros cubanos traídos de Cuba, pero hay muchos venezolanos que los fueron induciendo a la santería. Que se han vuelto santeros. Porque desde el 99, Chávez empezó a mandar los altos mandos militares y del chavismo para Cuba a inducirlos en la santería. Iban en un vuelo semanal de aeropostal a La Habana. Increíble. O sea, son santeros comunistas, son santeros narcotraficantes. ¿Se puede ser un santero comunista narco? Se puede ser de todo. ¿Qué manera de ser santero? Lo que pasa es que la santería es muy fácil de penetrar, porque no es jerárquica, se practica en secreto, no es proselitista, o sea, es adoptada como la religión del chavismo. Ahora, tú has mencionado varias veces la palabra asimétrica y describe exactamente lo que es, ¿no? Que es una cosa desigual, ¿no? Exactamente. Ahora, dado que hay miles de miles de cubanos conspirando en Venezuela, activamente contra la libertad y la democracia, ¿no? En distintas funciones, jerarquías, con distintos oficios. ¿No se justificaría, digo yo, que los países resueltamente libres de América conspirasen también allá en Venezuela, no acá, allá, para rescatar la libertad? Bueno, eso se lo dejo a los políticos. Lo que es fundamental es que los países, especialmente de la región, entiendan lo que es la intervención cubana y cómo fue tan efectiva y sigue siéndolo en Venezuela, que es un país en la miseria, donde hoy no hay comida en Venezuela, y Venezuela sigue enviando aproximadamente 47 mil barriles de petróleo subsidiado a Cuba. Regalados. Y no se sabe siquiera cuánto es la deuda cubana con Venezuela. Sí, bueno, porque nunca va a ser pagada. Porque Izea, que fue ministro de Hacienda, que se fue, uno de los que se fue, de los altos de Chávez, creo que fue en el 2014 que él se fue, él cuenta como Chávez le ordena sacar de la contabilidad de la nación 5 mil millones de dólares que Cuba le debía a Venezuela. Sí, sí. Nadie sabe cuánto es lo que debe Cuba a Venezuela y le siguen mandando petróleo subsidiado. O sea que si Trump te llamara por teléfono y te preguntara un consejo, tú le dirías, soy académica, eso se lo dejo a los políticos? Yo le diría, aquí está la información, esta es la realidad objetiva para mí, que yo he descubierto sobre la penetración cubana. ¿Pero la has descubierto tú realmente? No, yo creo que sí. Se sabía, digamos, ¿no? Bueno. ¿La has documentado tú? La he documentado. O sea, yo he llegado a esa conclusión. Yo empecé esta investigación porque llevaba muchos años. Sí. Yo, en realidad, conozco muy bien o bastante bien a Cuba. Claro, pero decir que la has descubierto tú puede parecer un poco inmodesto, ¿no? No, la realidad que yo descubrí como conclusión al hacer esta investigación, que empezó como, déjame investigar el rol de Cuba en Venezuela. Sí, sí. Y terminó, terminé convencida que es una ocupación. Sí, sí. Porque déjame describirte lo que es asimétrico. Tú no necesitas miles de soldados cubanos porque tú tienes que Cuba maneja toda la informática de Venezuela. Sí. Las cédulas de identidad, la cédula del carnet de la patria. Lo sabemos, lo sabemos. Todas las bases de datos, todas las bases de datos de los ministerios. Y eso se maneja a través, instantáneamente desde Cuba, en un centro de comando, en Cuba. Y toda esa información pasa inmediatamente por un cable de fibra óptica subterráneo. ¿Y tú sientes que eso lo has descubierto tú, de veras? No, no, yo no he descubierto. Yo descubrí para mí que hay una ocupación. Porque esto lo sabía. O sea, nos estás contando una película que más o menos ya la sabemos. Lo que pasa es que yo pensé que yo sabía y cuando empecé a buscar encontré que no había una bibliografía íntegra de lo que era, por ejemplo, lo que yo llamo la ingeniería social de la santería cubana. Claro, lo has documentado. Yo lo que hice fue que armé una película y en mi libro yo agradezco que este libro se ha hecho gracias al trabajo de muchos periodistas, muchos académicos, mucha gente que ha dado los testimonios. Los generales, por ejemplo, Anthony Daquín, una persona que manejó los sistemas de informática. Ese libro está construido en base a eso. Pero permíteme ser abogado del diablo, porque es que has eludido muy cómodamente la cuestión quemante de fuego. Y yo no puedo permitir que la evadas diciendo soy académica. Porque tú eres académica y yo soy periodista y yo soy escritor y yo también podría decir soy intelectual. No, tú eres ciudadana, yo soy ciudadano. Y el problema en Venezuela es un problema de derechos humanos, de libertades robadas, conculcadas. Entonces, uno tiene que pronunciarse, uno tiene que mojarse. Y acá el tema de fuego es que se ha demostrado que los esfuerzos diplomáticos y las sanciones morales y económicas resultan insuficientes para derribar a esa dictadura penetrada por el espionaje cubano que tú también has estudiado. Por lo tanto, la cuestión de fuego es, ¿se justifica desde el punto de vista de la legitimidad moral usar la fuerza para rescatar la libertad en Venezuela? Yo creo que absolutamente se justifica. Yo lo que no puedo decirle a un gobernante de otro país qué es lo que debe o no hacer, de acuerdo a los intereses de su país. Bueno, se lo puedes decir, no te van a hacer caso, pero se lo puedes decir. Bueno, no, porque yo, 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 puede ser. Yo también se lo puedo decir. O sea, no solo se justifica, sino que se justifica hace mucho tiempo. Porque el libro tiene un capítulo sobre la intervención cubana en toda la región, en toda Latinoamérica, desde que Fidel llega con Raúl a tomar el poder en Cuba el primero de enero. El primer viaje que hace Fidel es 23 días después a Venezuela, donde estaba llegando Romulo Betancourt a la presidencia. Sí, él fracasa con Betancourt, él fracasa con Betancourt. No logra convertir a Betancourt en la marioneta que logró convertir a Charles. Exacto, pero inmediatamente le pasa la cuenta. Porque empieza la guerrilla en Venezuela, que fue constante, y cuando ya establecen relaciones diplomáticas nuevamente durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Cuba empieza entonces la subversión. Sigue con la subversión, pero de distinta manera. Chávez, por ejemplo, era de una cédula comunista dentro de las Fuerzas Armadas, que él lo dice, o sea, no es que yo te lo diga, él lo dice. En el libro de Moisés, Naima, hay una cosa que es absolutamente fascinante, que yo no sé si es tributaria de la imaginación de Moisés, o si tiene un correlato real con lo que ocurrió. Y es que el que decidía por cuántos puntos de ventaja ganaba Chávez a la oposición era Fidel Castro. No lo dudo. Fidel decía, le damos 12 puntos más o 14 puntos más, dale 16 puntos más. Sí, puede ser. Fidel era el árbitro electoral. Sí, puede ser. Ahí, Emilio Blasco, un periodista español, que es el corresponsal de ABC en Washington, escribió un libro que se llama Boomerang Chávez, donde él tiene una sección que describe la manipulación electoral. Y hay otras personas que han documentado eso. Sí, sí. Y tú crees que Trump y Bolsonaro, Bolsonaro ha estado hoy con Trump, y Bolsonaro ha dicho Brasil y Estados Unidos vamos a liberar a Venezuela. Es una gran frase. Pero acá el problema de fuego, querida María, es, se arriesgarán esos dos presidentes, porque Duque no quiere, se arriesgarán a usar la fuerza militar de una manera cuidadosa, unos pocos bombardeos estratégicos. Yo no sé, yo no soy un jefe militar, pero ¿lo harán o tú lo ves improbable? No lo sé, pero yo creo que es una obligación moral de los pueblos de América, de los gobiernos libres, porque ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar si no? Porque ellos se creen que tienen derrotada a la izquierda, a la radical y a Cuba, que esto es como un cáncer, que si tú no lo acabas, mira lo que pasó. O sea, Cuba, si tú sigues la historia, lo que pasa es que la gente no sabe la historia, no hubiera pasado en Venezuela. Yo recuerdo a principios de los 2000, cuando llega Chávez el Poder, yo le decía a mis colegas venezolanos, miren, ustedes no conocen este sistema, miren lo que les viene. Y me decían, tú estás loca, eso no puede pasar en Venezuela. Ah, te decían, estás exagerando. Yo le dije, ustedes no conocen la naturaleza de este sistema. Sí. Hay muchos cubanos que no la conocen. Sí. Porque es un sistema que yo describo ahí las ventajas comparativas de Cuba. ¿Por qué es una fuerza simétrica? Porque es un régimen totalitario que no tiene limitaciones ni morales, ni éticas, ni jurídicas, que ha ganado a través de la influencia de su sistema de inteligencia, de la propaganda multimillonaria por seis décadas, y así ha comprado, ha chantajeado, etc. O sea, no tiene freno. Esa es la palabra. El comunista no tiene frenos morales ni legales. Sí. No tiene escrúpulos. Mira, por ejemplo, Cuba es una dictadura narcotraficante desde los 70. Es más, desde que yo tengo ahí un capítulo donde describo los inicios de los hermanos Castro con el tráfico de drogas. Sí, sí, sí. Cómo lo llevó a la guerrilla colombiana, etc. Pero eso no se conoce mucho. Por eso yo escribí el libro, porque yo empecé esto como un paper pequeño. Y empecé a darme cuenta que había muy poco integral para crearse una película que yo misma me sorprendí. Que era peor de lo que yo me esperaba. Entonces tú dices, Maduro, mira, el régimen cubano va a empujar a Maduro y al chavismo hasta el final. Porque tienen todo que perder, aunque estén perdiendo. Por lo tanto, yo creo que ese plan se llama Plan Escudo de Guyana, que desarrollaron supuestamente en el 2012 con Chávez, ya Chávez enfermo. Muy enfermo. Para dividir la nación y llevarse el gobierno a Ciudad Guyana, que tiene salida por el Orinoco hacia el Atlántico, que tiene minerales, que tiene energía, etc. Todo eso es factible porque así es que funcionan. Ese plan de la guerra de todo el pueblo, así es que funciona Cuba. Entonces hay que pensar como piensan ellos. No tendría lógica, sería absurdo. Entonces hay que pensar y ver la historia lo que lleva. ¿No? Ellos no van a ceder, en mi opinión. No van a... Quisiéramos que fuera lógico. Entonces, ¿cuánto le dura a la economía? ¿Cuánto del régimen? Tal vez una semana. Estoy de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo con ese diagnóstico. Ellos no van a ceder. Habrá que obligarlos, entonces. María, muchísimas gracias por venir, por tu lucidez, por la manera tan inteligente como has descrito tu libro. ¿El libro está en Amazon? El libro está produciéndose. Sale en unas semanas. Lo leeremos con voraz curiosidad. ¿Sale en español? En los dos idiomas. En español y en inglés. En inglés. ¿Y cuántos años te ha tomado escribirlo? Toda mi vida, porque he estado acumulando información, pero en realidad lo hice en cuatro meses. Pero toda la vida. Esa es una buena respuesta. Sí. La voy a usar cuando me pregunten a mí. ¿Cuánto ha demorado en escribirlo? Toda mi vida. Un aplauso para María Perlao. Gracias. Gracias. Regresamos después de la pausa.